Bueno, el fin de semana Jaylene estuvo hablando a través, hizo una locución, un live de unas cinco o seis horas en Instagram. Todo eso es culpa tuya. Desastre. Todo eso es culpa tuya, mi amor. ¿Por qué? Porque tú, si quieres llámala, porque como tú la llames y ella te coge la llamada. Fue al otro día. Ah, fue al otro día. Ah, ok. ¿Por qué tú no la aconsejas tanto que tú hable con ella? No, si tú supieras que no tengo tantas conversaciones con ella, pero la realidad es que yo estaba en una actividad de Ban Reserva. Saludos para toda mi gente de Higüey, que estuve por allá en una jornada de bancarización impresionante, histórica. Te vi matando ahí. Ciertamente, pero la realidad es que cuando vení en camino fue que me encontré. Ahí fue que tú te encontraste, mi amor. Como estábamos hablando de los Uber, cuando se ponen dinámico, mi amiga y hermana Jaylene, mi amor, se puso dinámica. Y esa muchacha agarró, mi amor, y habló de todo. Ella está harta, aburrida, cansada de que siempre hablen de ella y ella quedarse callada. En esa ocasión tocó varios puntos. Habló de acoso sexual. ¿Qué? Habló de violencia. Habló de nuestras demandas y todo eso, señores. Fue muy fuerte. Habló del caso también de la decoradora e insinuó que quien la metió al medio fue Carlos. Ajá. Porque Carlos Díquez supuestamente le había dicho como que era un intercambio y ella aceptó. Pero entonces después la tipa resultó que quería su dinero, que estaba cobrando. Entonces lo que deja dicho es como que bueno, Carlos me trae el negocio y dije que es intercambio, pero finalmente no fue intercambio nada. Sí, mi vida, pero aquí la situación es que ella... Pero no la metió al medio porque él estaba en la demanda. Sí, él estaba en la demanda. Pero ella lo interpretó de esa manera, pero no es así. Pero aquí la situación es, Nelfa, Ibrea, José y Mentor, el asunto es que cuando Yailín hace ese video que fue bastante largo, se le sacó provecho y todo eso, resulta que ella el día de hoy viene mi amor y el abogado manda una estimación. ¿A qué se dice? Intimación, mi amor. ¿Y qué yo dije? Tú estás diciendo como in, 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 in. ¿Yo dije? No, mi amor, repite conmigo, intimación, hombre, aprende a hablar. Intimación. Intimación. Eso viene siendo quizás... Discúlpame, gracias por corregirme. Viste, así es que es bueno trabajar con gente para uno corregirlo y todo eso. Se le mandaron esa intimación de parte de los abogados de Yailín para el señor, ¿se puede decir el nombre? Santiago Matías. Santiago Matías, donde está prohibido mencionar su nombre, tanto él como persona física, como en su edificio. Como lo que hizo Chedi. Ajá. Vamos a ver, dice... No, y no solamente para él. Lo que hizo Isauro. Oíste, Brea, no solamente para él, sino... Míralo, hay cinco mil pesos y tú... Ay, Dios mío, costó cinco mil... Está bien, lo voy a tomar en cuenta. Pero es que... Nada, nada. Tenga el cuidado. Sí, pero no, olvidémonos de los cinco mil pesos, que aquí lo importante es... Perdón. Formal. Se te salió San Cristóbal. Eh... Eh... No, 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 sigue, sigue. Ah, perdón, perdón. Por... Por... Mal. Sí. Gracias, Pito. Poner. Muchas gracias. Álvaro... Eh, hermano, me voy a ver acá. La arena es el hombre que trabaja con él. No, no, yo digo ad, ad. Advertimos de manera formal, acércalo. Acércalo. ¿Dónde dicen esos papás? Sí, porque el toy perle y el toy buscando. Dios mío. Dios mío. Vamos a ver aquí, dice aquí. En virtud del constante asedio a su persona de parte de Smelly Santiago Matías García y de otros integrantes y o colaboradores de la razón social a los Focke Media Group y de las constantes amenazas de difamarla utilizando los modelos tecnológicos de su plataforma, tenemos a bien efectuar la siguiente advertencia. Esa es la ley 5307 de Crímenes de Alta Tecnología y Delitos. Ok. Su artículo 21 dice que tipifica el delito de difamación cometida a través de los medios electrónicos a prever lo siguiente. Pero, eh, texto, ponme el texto. La difamación cometida a través de los medios electrónicos, informáticos, telemáticos y telecomunicaciones audiovisuales se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y la multa de cinco a quinientos veces el salario mínimo. Ay, ¿tú te imaginas? Ley más rápido que Farid. No, parece como que fue una nota de boca y la puse en dos. Yo te voy a hacer una pregunta. Ustedes creen, y es de manera honesta, ¿ustedes creen que desde esa plataforma se ha difamado Jailin? Creo que no desde esa plataforma. De todas las plataformas, mi amor, en algún momento, claro que... No, pero esa por haber sido citada, yo pregunto. Si me preguntas a nivel técnico, tendría que ser un juez que dictamine eso. Sin embargo, aquí se ponen dos puntos. Lo que se diga de ella y lo que ella entiende que es difamatorio. Exacto, lo que la afecta a ella. Entonces, lo que tú entiendes es que... Porque la difamación no es si es verdad o es mentira. No, yo sé. Es que me haga daño. Y mi pregunta sería, Brea, usted que sabe tanto. Porque yo no le pregunto a estos muchachos de aquí porque imagínense. Se dice que tanto para Santiago Matías como para dos personas más de la plataforma. Entonces, hay que ver si entre esas están Jessica Pereira. Recuerden ustedes que hace un tiempo atrás, cuando entró Jessica a la plataforma, o le hicieron una entrevista, ella habló acerca de un video íntimo de Jailin, la más virada. Pero ahí no menciona más personas. Sí, en una parte dice que hay dos personas más de la plataforma, que estarían dentro de ese documento. Incluso el día de hoy en el programa, en el punto, se refirieron a eso. Pero aquí no dicen, el acto de algo así no menciona a más nadie. Y no está más nadie. Y si no lo menciona, por lo menos en este acto de algo así, entonces no estaría incluyéndose. Él lo que menciona es, y de otros integrantes o colaboradores. Es decir, los engloba a todo el que tenga el inicio de sus transmisiones por esa vía. No necesariamente a alguien en particular, sino a todos. Yo entiendo eso. Yo lo que quisiera es como que la gente, o sea, Jailin intentó su derecho, pero a mí sí me gustaría que la gente tuviera como que un chinchín de cuidado con ese tipo de recursos. Porque si tú sientes que te difamaron, bueno, pues no mande actos de intimación. Totalmente. Te mandalo y punto. Yo estoy de acuerdo contigo. No entiendo, o sea, tú bailo de mando y punto. Pero ese acto de intimación se ve como que, se pudiera entender, como que yo trato de censurarte, de cállate la boca. No, no, no. Yo dejo que tú tienes el derecho de decir lo que tú quieras. Ahora, cuando yo siente que tú me difamaste, en vez de yo amenazarte, yo voy, te pongo tu demanda y ya. No, pero lo que pasa es que el fin de semana, Jailin duró tres horas hablando de esa persona, de Santiago Matías. No, pero ella no mencionó su nombre. Espérate, mi amor. Ella, claro que lo mencionó desde el principio. Desde el principio en el en vivo, mi amor, ella lo menciona. Entonces, si ella hace esa alocución. Sí. Alocución. Sincita, sincita. Sí, 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 sí. Sí, qué, brea. O sea. No me desconcentre. O sea. Alocución. Alocución. Yo voy a dejar de hablar contigo. Pero alocución, sí. Sincita, sin, sin, sin. Sí, sí, sí. Sincita. Sí. Alocución. Alocución. Cuando ella duró esa tres horas hablando disparate por esa boca, mi amor. Ok, cuando ella duró esa tres horas hablando disparate por esa boca, mi cielo, eso fue el sábado. Y hoy lunes vienen y mandan esa intimación. Eso significa, como yo hablé de ti el sábado, hoy lunes no vengas tú a hablar de mí en tu plataforma. Ok. Porque hoy hay un en vivo. Suena. Hoy hay un en vivo, ¿dónde? Bueno, en los premios. En los premios Barahona. En los premios Barahona. Suena, suena. Yo voy para allá. Suena lógico. Es que estoy, ah, pues yo soy ilógico. Pero anda, tía, tío. Pero anda, tía, tío. Si yo hago un en vivo, mi amor, si yo hago un en vivo acabando a Brea Fran el sábado, que Brea Fran esto, lo otro, y el lunes le mando una intimación, mi vida, eso es para que no me mencione el lunes en la noche. Es como el padre del colegio, es como el padre del colegio que dice, yo le voy a dar mentor, pero antes de que él me dé de esa parte el pleito, uno de esa parte y ya. Pero que ella está mandando una intimación para que no se hable de lo personal, es que dice. Pero ella habló pila de cosas personales. Sí. De, de, de lo fuck. O ella le dijo que él pega cuerno, que él qué sé yo qué, que él lo acusó de acosador. Ajá. Es un tema delicadísimo. Como dicen entonces lo que, lo que habla en inglés. So, tú estás mandando una intimación, pero tú hiciste lo mismo que tú. Porque ella sabe lo que viene de ella para acá. Es un bobo. Ella sabe. Esa situación está difícil. Si se hablen, que ellos son compadres. No, no, que hablen no. Póngale su demanda, pero póngala. O sea, no, no intime, porque para mí yo no, eso no. Que hablen, que ellos son. Sí, pero que esta situación también trae, va a traer otra demanda, Brea. Otra demanda, Brea. Porque Andújar también, colócame mi amor el full de Andújar. Andújar Ayailín publica en sus redes sociales que anteriormente él le tenía una demanda por incumplimiento de contrato. Mírenlo ahí. Pero ahora esa demanda él le va a agregar difamación. Eso lo publicó él en su Instagram, el empresario Andújar. Que tiene un contrato con ella, creo que desde el 2001. Y como ella no lo ha cumplido, entonces ahora le va a agregar difamación. O sea, antes de nacer tenía un contrato con él. Te dejó 2001, te dejó 2001. Yo me equivoqué. Yo pensé que íbamos a descansar. ¿Cuánto duramos descansando? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué tú sugieres que podamos hablar? No, hay muchas cosas interesantes que hablar. Duramos como seis meses hablando de las extremas. Después cogimos a Gaby. Después agarramos, mi amor, a Juberky Peralta. Pero esto es una pregunta. ¿A Juberky? ¿Qué cosa? El hecho de haber hecho ese live. Porque... Sumarle, pero ella misma sundió. Porque se ha abierto, mira, se ha abierto... Yo le doy una, Dani. ¿Una qué? Mira, mano, mira. Mira, yo no me he detenido a verlo, pero lo poco que he escuchado y he visto en las redes sociales y de la manera en la que también otros compañeros se han expresado al respecto, es todo lo que ella lamentablemente proyectó a través de este live. Y es evidente que ella, y lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, necesita ayuda urgentemente. Porque tú no viste la parte que ella dijo de que la mujer del mayor le da cinco a él y yo le doy una a Dani y ya quieren que nos dejemos. Normalizar la violencia ya con esa parte, efectivamente, no está bien. No está bien de la cabeza. Ay, yo lo vi... Bueno, no. Eso no es normal. El hecho de que fulano le diera una apuñalada al otro o que fulano me diera mi golpe y que eso es normal en una pareja. O sea, no, dentro de su entorno quizás ella lo visualizó normal en un punto porque sabemos de las precariedades que ella ha poseído. Lo que yo creo es que bajo los efectos de la ira... Pero vamos a llamarla. No, no, pero... Llámalo porque ella te coge la llamada antes de una vez. Ella cambió el teléfono. Pero por eso es bueno, ella puede tener toda la ira del mundo y hay muchas formas de tú poder canalizar muchas situaciones emocionales. Señora, y usted sabe lo que yo... Ella no tiene la edad. Señor, yo no me... ¿Y usted sabe lo que yo iba a decir? ¿Usted ya está corriendo? Se respondió, se corrigió. Yo no he dicho nada. Tiene que controlarte, Nerva. Muchas gracias. Según tengo entendido, si quiere llámala por teléfono, ella el día de hoy está grabando un video musical. Oye esa vaina. Yaili, mi amor, dejó las redes encendidas el fin de semana. Eso es mentira. Mandó su intimación el día de hoy. Y ni que está grabando un video. Llámala por teléfono, llámala. Pero eso es mentira. Eso es mentira. ¿Cómo tú lo sabes? Porque... Habla tú que me chatea. No, no, porque, por ejemplo, por eso es que tú, bajo los efectos de la ira, no puedes actuar. Probablemente ella tenga razón en cualquiera de los puntos que ustedes quieran escoger. En uno, en dos, en tres, o en todos. Sin embargo, al tocar tantos tópicos en el mismo live, ¿qué es lo que provoca eso? Que genere otros frentes. Porque ella habló de su pareja. Sí. Habló de Melimel. Sí. Habló de Santiago Matías. Otro frente. Habló de Andújar. Otro frente. Habló de su disquera. Otro. Habló de Carlos. Otro. Habló de... Del proceso con la decoradora. Habló del mayor, del mayor. A lo que me refiero que quizás, o sin quizás, ella, bajo los mismos problemas psicológicos que ella planteó, que le han causado todas las personas que han querido hacerle daño, y yo lo he dicho varias veces, no es fácil estar en la posición de esa chamaquita con tanto frente abierto. Y jovencita. Con 20 años. Bueno, ella cogió el celular como método de desahogo. mete a Andújar. Probablemente, supongamos, Andújar, cito ejemplo, Andújar le engañó. Sí. Ella entiende que le engañó, pero al tocar la palabra, me robó, ya tú le das, si tú no tienes las pruebas suficientes, ya le das ganancia de causa a él por difamación. Sí. ¿Tú me entiendes lo que yo te digo? Páquete, claro. Entonces, yo lo que creo es que, ¿dónde está el error aquí? En tocar tantos tópicos en el mismo live. Eso es. Debo, debió hablar mal. Ahora bien. ¿Cómo es? Nada más tuve ese error. ¿Cómo así? Ese es el único error que tuve, tocar tantos tópicos en un mismo live. Bueno, vamos a destacar otro. ¿Cuál tú destaca? Yo quedé frustrada con lo del asunto de la violencia. Bueno, por eso entonces eso entra dentro de los tantos tópicos que no debió tocar en un live. Sí, en relación a lo que dice Brea es que en un solo live ella se, se, como que se, ¿cómo se dice? Ella hizo una catarsis. Ella se abrió mucho frente. Exactamente. Y ese solo en vivo ella se abrió mucho frente, donde si se dedicaba a una sola persona. Yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos que ella no mencione, no me mencione a mí, a Brea, ¿verdad? Pero sí mencione a José. Y yo soy enemigo de José. Yo le doy apoyo a ella porque apoyó a José. Pero si me mencionó a mí también, no sé si ustedes me están entendiendo. Sí, ya, sí, 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 ya el apoyo ahí mismo se fue. Ya yo lo que te voy a atacar también. Claro, entendí. Entonces yo creo que esa es mi visión de ese live que tocó muchos tópicos. Ahora bien, difamación, injuria es todo lo que yo entienda que me afecta. La configuración no es si es verdad o es mentira. Y si ella entiende que de allí la están atacando, que demande. No, 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 Brea. Ella tiene que meter mano. Y no eso. Si ella habló tanto, puede hacer que tenga también pruebas. Porque ahorita, mi amor, ella mencionó a Andújar y ella tiene pruebas de que ese hombre le robó. Entonces ahí yo, mi amor, libremente y con el pecho abierto me voy de frente. Pero lo que dice Brea es que la configuración de difamación no tiene necesariamente que sea cierta o falsa. Si ella tiene pruebas de que Andújar le robó, usted tiene ahí los mecanismos para usted hacerle frente a eso. No es decirle ladrón en un live con cien mil y pico de gente. Él todavía tiene ganancia de causa para ganarle. Porque tú no tienes por qué decirme ladrón a mí. Aunque tú tengas todas las pruebas que tú entiendas. Demándalo a Santiago. Tú lo demandas también en el sentido de que porque yo te voy a decir algo a ti. A ella le han dado duro ahí. Sí. Es que ella es una figura que a ella no es ahí. A ella le han dado duro en todos los programas, hasta internacionalmente. Lo que pasa es que ella tiene algo personal con él. Exacto. Con él. Y le digo a él, pero a ella le han, un ejemplo, opiniones o criticado en miles de programas. Ahora te voy a decir la verdad. Mira, con ese live es que tú te das cuenta la importancia del círculo que tú tienes. Hermano, es que desde que yo te vea que tú estás disparateando, pitoniza, y yo estoy contigo, tú un beso live, pero qué es lo que tú te vas a poner loco, apaga esa vaina. Sabemos que el entorno que ella tiene no es el mejor. Claro, lo que te digo es que tú tienes que tener una gente al lado que te diga, wey, pero te estás poniendo loco, qué es lo que tú estás diciendo. Lo mismo pasó con Juan del Franco. El día que habló ese en un live, que habló del tema. Usted tiene que tener una gente al lado que le diga, maestro, se te está yendo a la boca, cállate. Óyeme, también es tanto que da una gota de agua en una piedra que le hace un hoyo, porque todo eso vino a raíz de un en vivo que estaba haciendo Santiago desde New York, donde estaba hablando de ella. Exacto, es lo que te digo. Entonces, él duró, mi amor, casi una hora hablando de ella en un en vivo desde New York, caminando en las calles y acabándola, que Karol G es mejor que tú, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Entonces, mi amor, la pobre muchachita soltó a Cataleya de un lado y le dijo, venga, préndeme eso ahí y róbate el wifi del vecino y vamos a darle. ¿Tú me entiendes? Así es bobo. Porque también es que entonces, señores, hay que también ponerse en los pantalones de esa muchacha. ¿Cómo es? Ponerse en los pantalones. Que hay que ponérselo en la ropa de esa muchacha también. Es un bobo. Oh, oh. Y todo el mundo mandándole los en vivo, lo que él dice. Llévense a los tribunales, hombre, ya. Que hablen. Véanse a los tribunales. Palabras finales de cada uno de los muchachos de orientación. José Mentor 30. Que hablen, porque finalmente, si ellos van a la justicia, ¿qué es lo que va a hacer el juez? ¿Ponelo a qué? Habla. A conciliar primero. Hablen ellos sin tener que ver un juez. Qué triste. Que vayan de un psiquiatra. Hasta la diagnóstico. Pero ella no tiene ropa rota. Y ella no habló del psiquiatra en el en vivo. ¿De qué psiquiatra? Tú dices que vayan de un psiquiatra y ella no habló en el en vivo del psiquiatra. Ella no, no, no. Lógica sentido común. Si yo estoy diciendo que ella necesita ayuda, lo más recomendable es que cuando ella entienda, porque lamentablemente una persona que no asuma que tiene una situación, nunca va a buscar ayuda. Entonces, que vaya donde un psiquiatra. Bueno. José. Matos. No prenda live, maestra. Cada vez que usted se sienta vulnerada, vaya a la justicia. No hable. Que eso al final... Vaya donde un psicólogo. No, Perti, yo no estoy... Psicólogo o psiquiatra, señora. Sí, de temor, porque esto es... Yo no voy a diagnosticar a nadie. Todo va a depender del grado, por eso hay que evaluarla. Entonces, como yo no puedo evaluarla, yo no la voy a diagnosticar ni a mandarla para ningún lado. Vaya a la justicia. Es lo más saludable, belleza. Ah, pero entonces sí tú la mandas para la justicia. No, claro, porque... Pero tú la mandas para la justicia. No, yo no soy médico. Porque ella tiene que empezar por ella, mi amor. Ella tiene que empezar por ella misma para que las cosas cambien. Pero yo no puedo... Ustedes no cambien para que las cosas mejoren. Ustedes no, ¿verdad? Ustedes no deberían de ir a terapia de pareja. Ustedes no y Jaili vayan los tres juntos. Sí, y llévense a Tecacha, nueve y hasta... No, yo no estoy loco. Ustedes necesitan terapia de pareja. No, 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 no. Para mí... Eso se transmite. Eso para mí, fuera de coro. Para mí eso es un intrusismo. De que no, vete y que vea a un psicólogo, no. Vaya a la justicia. Es una recomendación. Si usted siente que usted necesita ayuda, bueno, pues búscala usted, pero no por recomendación mía. ¿Tú crees que tú no lo sientes, que ya lo necesitas? No, yo no sé. Si tú no lo sientes, ya tiene que ser... Yo no me siento incapacidad de evaluar a nadie. Quizás yo tenga más problemas que ellos. Ahí va de la pón. Pobre, ¿qué es esto? Quizás yo tenga más problemas que ellos. Tú sabes, y los reflejos de otro lado. Hay personas que tienen más situaciones y se jactan de mandarlas a ellas. Hay otras que son más obvias. A divorciarse. Hay cosas que son obvias. No, mi amor. Hay cosas que son muy obvias. Hay cosas que son muy obvias. Mi vida, óyeme una cosa. El corazón de la olla malona malo sabe el cuchillo. Ah, por eso. Por eso. Eso es lo que yo acabo de decir. El corazón de la olla malo conoce el cuchillo. ¿Quién sabe, mi amor, por todo lo que esa muchacha ha pasado? Y como ella misma lo dice en él en vivo, mi amor, todas las mentiras habladurías que dicen de ella. Es que no, vieja. Ella necesita ayuda en todo el sentido. Porque es una muchacha que también está maltratada en muchos aspectos, viejo. La frase lo dice, Nelfa. La frase lo dice. Ella lo dijo. Pinto, cierra con esa frase. Ella lo dijo. Cierra con esa frase aquí para que la gente sepa. El corazón de la olla... Dilo tú. No, ella lo comenzó. Dilo. El corazón del cuchillo lo conoce la mujer del mayor. No, no, no. El corazón del cuchillo lo conoce la mujer del mayor. El corazón del cuchillo lo conoce la mujer del mayor. Tú como loca. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.